Música Gerardo Borges Tascón es un economista agrario que ha logrado trabajar y mejorar la producción de la quinoa fruto ancestral de Nariño gracias a los estudios adelantados y las experiencias exitosas alcanzadas serán llevados al Perú para ser conocidas y explicadas Es honroso para mí representar a Colombia, el tercer colombiano, como ponente y expositor de un tema novedoso que se llama guía para el conocimiento y emprendimiento de la quinoa herramientas pedagógicas con ese tema lo que hacemos es que el agricultor sea el protagonista de su propia historia, de su propio cultivo y de su propio emprendimiento o su visión empresarial Esta cátedra consta de 20 guías donde el agricultor las escribe y las redacta y esto sirve para que los asociados o grupos de trabajo evalúen el rendimiento del producto y del proyecto convirtiéndose en auto evaluadores de su trabajo La quinoa ancestralmente hemos perdido la herencia o la heredad de la quinoa tenemos que seguirla trabajando, no podemos mitificarla, envolverla un monocultivo no podemos mitificarla al considerarla solo quinoa como nasa la quinoa debe ser un producto nuestro para consumo nuestro la quinoa es un producto que ya se cultiva en todos los pisos térmicos la quinoa tiene que ser realmente de uso primordial como incluido en la bienestarina De Colombia tres ponencias fueron aceptadas, una de la Universidad Nacional, Universidad Agraria y la de este nariñense que persiste en regresar a la tierra los cultivos ancestrales Gerardo Borges Tascón estará en Perú el 21 de marzo para hablar de lo que más le gusta, la quinoa ¡Gracias! ¡Gracias!